El plantel completo reporta a Monarcas Morelia para enfrentar el último duelo ante el Monterrey. Sin embargo, al igual que Aldo Leao, Jaime Durán también sufre molestias, pero este en la rodilla. Todos van a viajar, todavía no decido exactamente quién va, cómo va, pero no creo que haya demasiados cambios. No creo que haya demasiados cambios. Jaime Durán se lastimó la rodilla izquierda durante el entrenamiento del día miércoles, aunque desde el partido contra Puma sufrió un puntapié que le ocasionó dolor. En una acción que voy con barrera, como que me da un puntapié en el gemelo y me empezó a doler, pero pude continuar perfectamente y ahora me empezó a doler, pero nada, tranquilo. Estoy tranquilo porque ya me han operado dos veces y sé cuando una lesión la verdad es grave y estoy muy tranquilo. El técnico del plantel michoacano está contento y no se siente extrañado por los logros alcanzados, pues dice Monarcas ha concentrado en jugar y no en reclamos contra el arbitraje ni contra la comisión disciplinaria. Gracias a que no hemos enfocado esas baterías para ese lado, el equipo está metido en lo suyo. El estratega calificó a su equipo de respetado por los rivales y a la par de todos los clubes mexicanos, por lo cual no se sienten como el caballo negro en esta pelea por estar en la liguilla. ¡Gracias!